Pero que alegre me encuentro hoy, porque yo soy Hijo de María, porque Jesús me la regaló. Vamos otra vez, vamos a acordar eso pero bien cuadradito. No importa que hagamos solamente, yo puedo programar solamente la primera parte, no hay ningún problema. Vamos, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Pero que alegre me encuentro hoy, porque yo soy Hijo de María, que llegó siempre mi corazón, porque Jesús me la regaló. Pero que alegre me encuentro hoy. No, la primera es una sola, la primera es una sola, para poder salir por la pista, porque si no, no salimos. Vamos, las mamitas se quitaron, aquí está el corazón. ¿En qué lado derecho o en qué? ¿En qué lado derecho? No, que tengo todas las palabras que quiero. Quiero cambiar el corazón, que cambió el corazón. ¿Dónde te puede poner? No, 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 no. Ya, ahí estamos, vamos otra vez. Madre tú que escuchas siempre mis pregarias al rezar. Madre tú que escuchas siempre mis pregarias al rezar. Oh María intercesora, llévame a la verdad. Oh María intercesora, llévame a la verdad. Madre tú eres divina, pura como el manantial. Madre tú eres divina, pura como el manantial. Inmenso en tu corazón, que mata la humanidad. Inmenso en tu corazón, que mata la humanidad. Madre de mi salvador, gracias por darme tu amor. Madre de mi salvador, gracias por darme tu amor. Cúbreme de todo mal con tu manto celestial. Cúbreme de todo mal con tu manto celestial. Y esta es la participación de los padres de iniciativa. Madre eres paz y luz, guíame en mi caminar. Madre eres paz y luz, guíame en mi caminar. Para evangelizar, conceder, conceder, conmigo en mi caminar. Para evangelizar, conceder, conmigo en mi caminar. Madre tú eres divina, pura como el manantial. Madre tú eres divina, pura como el manantial. Inmenso en tu corazón, que mata la humanidad. Inmenso en tu corazón, que mata la humanidad. Madre tú eres divina, pura como el manantial. Madre tú, me escuchas siempre mis regalas a rezar. ¡Oh María, intercesora, llévame a la verdad! ¡Oh María, intercesora, llévame a la verdad! María siempre nos lleva a Jesucristo, es la verdad y la vida. Madre de mi salvador, gracias por dame tu amor. Madre de mi salvador, gracias por dame tu amor. ¡Húbreme de todo mal con tu manto celestial! ¡Húbreme de todo mal con tu manto celestial! Madre de mi salvador, gracias por dame tu salvador. Madre de mi salvador, gracias por dame tu salvador. ¡Para evangilizar, concedí mi voluntad! ¡Para evangilizar, concedí mi voluntad! ¡Y así nos vendramos a la santísima licenciatria María Nena, patrónas! ¡Betecito! ¡Las callas!